y tu vida en tu manera papi mucho trafico querido por acá, mucho trafico hijo de puta no se para que la gente se amarga la vida como este es chimba la vida es muy chimba para vivir en problemados no hagan la voz, no hagan la guerra hay que estudiar que este mundo se ha acabado hay que disfrutar lo mas que pueda conmigo solo se vive una vez chimba melodía papi mi niño todos los barrios por acá vean pura naturaleza los barrios son así las casas son así separadas unas de otras como pueden ver aquí hay una aquí hay otra las casas son separadas no están tan pegadas allá como en Colombia no o en Perú o en Brasil o en Ecuador o en Sudamérica acá es así el vecino en un lado la otra en otro y así o sea no se escucha los problemas de los vecinos aquí aquí cada uno es en su cuento este es el barrio que me vio nacer esta es la vida americana todos con su llardita todos con su llardita bien podadita todos vivimos así separaditos nos vemos mas bonitos con sus carros afuera allá está el rancho venga véanlo allá veanlo allá vean lo allá vean que Chimba en San Josefri ah veanla allá